Más de 3.000 hombres de la policía cuidarán las carreteras este fin de año, por eso las autoridades hacen algunas recomendaciones para que su viaje sea tranquilo durante estas vacaciones. Desde diferentes frentes con 3.000 hombres, las autoridades del departamento esperan custodiar las carreteras antioqueñas durante este fin de año. Para 31 y primero tenemos un dispositivo de 3.000 hombres y mujeres de diferentes especialidades, de la seccional de tránsito y transporte, de personal de carabineros montados, de personal de turismo, de personal de infancia y adolescencia, de inteligencia y policía judicial en todos los ejes viales. En lo que va de la temporada decembrina se han presentado 22 accidentes de tránsito de los cuales 13 los motociclistas fueron los más afectados. Hemos tenido en los últimos días muchos incidentes con motociclistas especialmente, que no observan las normas de tránsito, que van con exceso de velocidad, que algunos de ellos tienen impericia en su manejo. Recomendamos especialmente para 31 hasta primero que no tengamos el síndrome de las 12 de la noche, que la gente llegue con anticipación a sus lugares de encuentro con sus familiares o amigos. Se espera que 200.000 vehículos circulen por las vías del departamento.